Esa noche, que comience la pieza ¡Súbele, pareja! ¡Súbele! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡El Ecuador, el Ecuador de mi país! ¡El Ecuador, el Ecuador! ¡Súbele, suelido, amor! ¡Ah, ah, ah! ¡Que se abre la pieza! ¡Aquí está para Corjito Morales! ¡Flup, flup! ¡De los hombres que han tratado! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda de Tlaxcalita la Mella! ¡Niños pobres! ¡La organización afuera! ¡Para Vampiro y el Guapo! ¡Estamos sintomizando la frecuencia! ¡Que comience la pieza! ¡A compartir todo el mundo! ¡Un homenaje histórico! ¿Para quién? ¡Para Miguel Martínez! ¡Sonido! ¡Sá, samurái! ¡Y los huesos lo recuerdan! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Vámonos para Chícharos! ¡Vámonos para Chícharos! ¡Y su junior! ¡Siempre que ha sucedido! ¡Ahí va! ¡Vámonos para Sonido Móncer! ¡Promusión Vázquez! ¡Esta noche presenta! ¡En vivo! ¡En la Catedral de la Música! ¡Vista a los gallos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Súper, súper! ¡Haca! ¡Y el pequeño bumper! ¡Dale, pareja! ¡Ya llegó la pieza! ¡La gente está compartiendo en serio! ¡Organización Latinx! ¡La Nina, la Nico! ¡Hasta Nueva York! ¡La gente del Carmen Tequesquidra! ¡Viva! ¡Para los morros Anarquía! ¡Allá en Cuernavaca Morelos! ¡Club! ¡Club! ¡En los olvidados! ¡La Onda Maldita! ¡Para todos! ¡Los nocturnenes! ¡Del Boulevard! ¡Para Javi Zéacolaro! ¡Micky, Jemmy, Nelly, Yayo! ¡Hoy con sonido! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eres! ¡El Hueso Mayor! ¡Huesos! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ay Rosalía te conocí Ay Rosalía te conocí Ay esa campanita Marques Ahí va El Ecuador, el Ecuador El Ecuador El país El Ecuador, el Ecuador Y toda la banda con un sonido con honor. Organización OMB, el Chimomine, Metálico y Canerón, la gente de Tempeaca, infieles, para el mamut, para toda la banda, para los unidos chiqueles, para los unidos chiqueles, para los unidos chiqueles, para los unidos chiqueles, para los unidos chiqueles. Y toda la banda con un sonido chiqueles, para los unidos chiqueles, para los unidos chiqueles, para los unidos chiqueles, para los unidos chiqueles. Y todo el hueso es Ambrosa. Y toda la banda con un sonido chiqueles, para los unidos chiqueles, para los unidos chiqueles, para los unidos chiqueles. ¡Au! 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 ¡Ahí sale luna! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Organización A.B.! ¡Desde Turrujita a la Bella! ¡Para los bordes Miranda! ¡La C4! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Organización A.B.O.S. ¡San Pablito del Mote! ¡Para el inmortal! ¡Sonido Taller! ¡Ahí va! ¡Por Rorachitos Forever! ¡Ahí va! ¡Toda la organización C4! ¡Toda la banda de la llave! ¡Allá en Iztapaluca! ¡Ya ha llegado la niña Chamoy! ¡Ya ha llegado la niña Chamoy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Los Reyes Codijeros! ¡Presentes! ¡Presentes! ¡Tarqu ¿Ya ha llegado el proceso? ¡Tarquí se ha llegado! ¡Presentes! ¡Presents quenel!! ¡Presentes! 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 El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país De refrigerator, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador...